Hola, soy Lady Lorena Sánchez Paniagua, administradora de empresas de la Universidad de la Amazonía en Florencia, Caquetá. Hoy vengo a contarles cómo se materializó mi sueño de crear mi propia empresa de diseño de joyas. Desde pequeña sentí la curiosidad por crear accesorios únicos y versátiles. Por ello, no sólo lo dejé en un sueño, sino materialicé la idea y empecé haciendo un curso de bisutería básico y me apoyé en videos de YouTube y Pinterest. Hace tres años creé mi empresa y decidí darla a conocer por medio del mundo digital mediante las redes sociales de Instagram y Facebook. Un día estando en casa decidí ingresar a redes sociales y miré la invitación del registro de tiendas virtuales del programa Vende Digital. Recuerdo que me ofrecían la oportunidad de tener mi propia tienda virtual, lo cual me pareció increíble. No sólo tenerla en funcionamiento, sino aprender a manejarla por medio de unas capacitaciones. Por eso decidí inscribirme y miré que cumplía con todos los requisitos. Ser beneficiaria de este programa me ha permitido conocer a detalle cómo manejar el comercio electrónico de mi negocio, cómo subir el contenido, manejar una pasarela de pagos y hacer más accesible mis productos para todos. Es para mí un gran orgullo no sólo comercializar los accesorios entre mis familiares y amigos, sino que ya hemos llegado a captar nuevos clientes en los municipios del departamento del Caquetá, Neiva, Villavicencio y Antioquia. Doy las gracias al Ministerio de las TIT por brindar estos espacios de formación para los empresarios que deseamos incursionar en el mundo digital. Desde ahora, Lady Sánchez Accesorios se encuentra a otro nivel. uch. . Gracias por ver el video.